Mi Dios, Redentor, mi Rey, Consolador. Están invitados el próximo martes a las 8 de la noche aquí en Compartiendo la Visión. Vía Skype desde Houston, Texas tenemos al salmista Hope González. Muchas gracias Elaine. Si queremos invitarlos a cada uno de ustedes que se conecten, no se vayan a perder este segmento. Vamos a estar cantando, vamos a estar pasando unos videos y vamos a estar platicando ahí, conversando con Elaine. No te lo vayas a perder, hazte cita y nos vemos pronto.